Como te sientes la brisa, te sientes fresco, la arena no calienta, tú sientes así como que ¡ay qué rico! Y cuando llegas y usted no se cuidó, usted está insolado. Bueno, hoy en la mañana yo sentía que me ardía un poquito los hombros y yo ayer me bañé en protector solar. ¡Hola bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Michelle Quillelén y hoy estoy en un nuevo video con mis hermanitas bellas que yo ya tenía bastante tiempo sin hacer video con ellas y estoy viendo y sacando cuentas que es nuestro primer viaje juntas en el año. Bueno, ya con qué me habías hecho. Lo que pasa es que a mí me tenían rezagada. Pero bueno, es porque de verdad se la pasa viajando y nada más viene aquí de ratico. Pero decidimos hacer un viaje juntas a un lugar que nos encanta y que tenemos bastante tiempo sin ir. Hoy vamos a visitar el archipiélago de Los Roques de aquí de Venezuela. ¡Están emocionadas! ¡Súper emocionadas! Teníamos desde el año 2021 sin ir y muchas cosas han cambiado en Los Roques, así que sé que va a ser una experiencia increíble. Además que a mí me les va a compartir los precios y todos los tips para que puedan animarse a venir. Tienen que quedarse hasta el final de este video para que ustedes sepan cuánto cuesta ir a Los Roques desde los precios de los boletos, los hospedajes, las lanchas, todo lo que ustedes pueden hacer allá y puedan armar su presupuesto para venir a este lugar tan hermoso. No tenemos mucha energía porque son las 5 de la mañana, pero bueno, ya vamos a hacer el check-in. Así que desde aquí, desde el Aeropuerto Nacional de Maquetía, salimos. Nosotros ya hicimos el check-in, fue súper rápido. Dejamos nuestras maletas y solo nos quedamos con el equipaje de mano, que es muy importante que tengan en cuenta esto. Para ir a Los Roques, el equipaje de mano es de 3 kilos solamente y el equipaje facturado son de 10 kilos. Entonces tienen que tener eso en cuenta para cuando armen su maleta, la pesen y vean que tengan la cantidad de kilos que son exactamente. Yo les dije que les iba a hacer como un recuento de los precios de cada una de las cosas que yo pagué en este viaje para que ustedes puedan armar el presupuesto y puedan venir o puedan ir a Los Roques porque todavía no llego. Y comencemos por lo más importante, creo yo, que es el pasaje, el boleto de avión saliendo desde Caracas hasta Los Roques con la aerolínea Aero Caribe. Tiene un precio de 268 dólares por adulto. Eso te incluye un equipaje facturado de 10 kilos y un equipaje de mano de 3 kilos como max. A todo esto también hay que sumarle si ustedes vienen desde otro lado del país o si están directamente aquí en Caracas, es súper fácil porque llegan al aeropuerto directamente. Pero si vienen de otra parte del país, tienen que agregarle el traslado desde su ciudad hasta el aeropuerto nacional de Maiketía. Es bastante temprano, la verdad, nos vinimos con mucho tiempo de anticipación. Así que nada, vamos a esperar acá, cerquita de la sala de embarque o vamos a tomarnos algo mientras que esperamos la hora de la salida del vuelo que es como a eso de las 7 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de aterrizar, ya estamos en los roques. El vuelo estuvo de verdad bien agradable. Fueron unos 45 minutos de vuelo más o menos. Yo me quedé dormida un ratico, pero ya como unos 15 minutos antes de aterrizar empiezan a verse todas las vistas preciosas. Se empiezan a ver todos los callos, de verdad, súper, súper lindo. Nosotros aterrizamos como en la isla principal que es el Gran Roque y luego de aquí uno parte hacia los callos, que sí, Francisquí, Madridquí, Cayo de Agua, los más famosos. Es donde uno realmente como que disfruta y se baña en la playa y están todas las actividades por hacer. Así que nada, ya yo aterricé aquí atrás en el avión. Vamos a llegar a la posada para dejar todas las cositas y comenzar a disfrutar, ¡ay! Comenzar a disfrutar del archipiélago Los Roques. Ya salimos del aeropuerto y hay algo que tienen que tener en cuenta cuando vengan para acá, que es algo que se agrega al presupuesto y es que tienen que pagar un impuesto de entrada. Para los venezolanos pagamos 15 dólares y para los extranjeros son 50 dólares por persona. Ese es el impuesto que se paga por entrar al parque. Bueno, y cuando escucharon a varias personas quejándose, la muchacha dijo, la exclusividad se paga a nosotros. Ok, lo que yo sí les voy a decir es que sea lo que sea que vayan a estar en Los Roques, no se van a arrepentir porque paraísos como este no se ven en todos lados, ¿verdad? Que es de las playas más hermosas del mundo. Ya estamos aquí fuera del aeropuerto que están estas letras icónicas que dicen Los Roques. Aquí se hacen demasiadas fotos y nosotras nos vamos a hacer las nuestras antes de irnos a la posada, ¿verdad? ¡Sí! Ya estoy llegando a la posada. Miren, aquí en Los Roques las posadas están súper, súper cerquita del aeropuerto. O sea, literal, te vas caminando y son menos de 5 minutos. Y yo estoy llegando a Posada Guaripete, que es donde me estoy quedando. Bueno, donde me voy a quedar. Acá en Los Roques las posadas varían el precio, pero en esta en la que me estoy quedando, Posada Guaripete, tiene los precios desde $80 dólares por persona por noche hasta $130 dólares por persona por noche. Esto va a depender si quieren todo incluido o si solamente quieren desayuno, si solamente quieren venir a hospedarse ya. Ustedes arman su paquete con Posada Guaripete. Yo les voy a mostrar de verdad lo lindo que está. Esta posada es bien acogedora con un diseño muy bonito. Y subiendo estas escaleras llegas a lo que es mi parte favorita de esta posada, que es una terraza demasiado linda. Miren todo lo que tiene aquí para recostarse y pasar el rato. Está preciosa, con vista hacia el faro que vamos a visitar después. Y casi siempre, casi siempre está a su solito. No puede aquí sentarse, relajarse, tomarse algo y pasar aquí el día de verdad bien, bien rico. Yo creo que esta es mi parte favorita de esta posada. De verdad está súper linda. Pero bueno, yo ya me voy a ir a cambiar para comenzar a disfrutar de Los Roques. Nos vamos a la playita. Yo ya estoy lista para irme a la playa. Vieron que ya me cambié con este traje de baño precioso de Verónica Weffer Swimmer. Es la marca de Vero, que de verdad me encantan. Este color es mi favorito. Y yo me vine hasta el muelle porque desde aquí salen todas las embarcaciones para ir a conocer los callos. Y nosotras vamos a comenzar a lo grande. Vamos a comenzar con el callo más bonito de aquí y está catalogado como una de las mejores playas del mundo. Una de las playas más hermosas del mundo. Vamos a ir a Callo de Agua. Allá hay muchísimas cosas por hacer. Yo estoy muy contenta porque la última vez que vine a Los Roques yo no pude ir. Y en esta oportunidad vamos a salir desde aquí hasta allá. Me dicen que son aproximadamente una hora de camino. Es bastante lejos del callo más lejano, pero por las fotos yo de verdad siento que vale la pena. Voy con demasiada ilusión hasta allá. Vamos las tres con demasiada ilusión hasta allá para conocerlo. Los precios para salir desde aquí a Callo de Agua particularmente están en 85 dólares por persona. Ese tour hacia Callo de Agua. Esto es algo opcional. Como les digo, ustedes podrían hacer otro tipo de callos, pero nosotras vamos a hacer este. Así que se agrega el presupuesto. Ya llegamos a nuestra primera parada de este tour y yo voy justo en este momento a bajarme y a sentir esta agua que está demasiado rica y que vinimos disfrutando con los colores tan increíbles que estaban aquí. Y aquí estoy con mis princesas. ¿Dónde estamos? En Callo de los Mosquices, justamente al frente de Callo de Agua. Ya después de aquí llegamos en un momentito, pero yo quiero que conozcan este callo que es muy especial porque acá se van a enamorar de unas tortuguitas súper lindas de diferentes especies y capaz tengamos la posibilidad de liberar algunas imágenes. Ay, ojalá, ojalá que sí. Esta es una parada obligatoria y por eso está como incluida dentro del tour, porque aquí puedes venir al Centro de Investigaciones Identificas y Marítimas donde ellos se encargan de cuidar la especie y de cuidar a las tortuguitas y las liberan justo cuando ellas ya tienen un tamaño adecuado y que sus depredadores no las van a atacar. Ya no sean tantos. Exacto. O sea, igual siempre van a tener depredadores, pero no tantos como cuando acaban de nacer que son muy chiquitas e indefensas. Ahí las van a ver de diferentes tamaños, las que están recién nacidas, más grandecitas y las que ya deben estar a punto de liberarse que ya son bastante grandes. Grandecitas. Y bueno, vamos a ver si podremos liberar algunas. Bueno, esto la verdad nos tenía demasiado emocionadas porque yo siempre lo veía en fotos y en videos y cuando vinimos a los roques no lo pudimos hacer y por eso fue que empezamos en grande este viaje y nos vinimos primero a hacer este tour. Yo estoy ya aquí en el Centro de Investigaciones Científicas y Marítimas. Tienen muchísimos tanques en donde tienen tortugas. Miren qué hermosas. Como les dije, ellos se encargan de rescatarlas luego de su desove y tenerlas aquí, cuidarlas, mantenerlas durante un tiempo hasta que ellas tengan la madurez de salir y de que no tengan tantos depredadores que tengan más posibilidad de vivir. Y tienen tres especies de tortugas. Esta es preciosa, es oscurita cuando nace y mientras está chiquita y mientras va creciendo se va poniendo más blanquita. Hay una de aquel lado que es inmensa y ya se las voy a mostrar. Miren todos los tanques que tienen, todos los estanques con tortugas. Aquí hay unas demasiado lindas y quiero mostrarles las de este lado. Esta tortuga es gigante. Nos dicen que esta vive aproximadamente 150 años. O sea, ustedes se imaginan, es muy muy grande y tiene una mordedura muy fuerte comparada a la de un pitbull. Imagínense, estas tortugas ya están grandes y nos dicen que ya están cerca de ser liberadas y guau, esto me parece demasiado increíble, demasiado cool que esto esté aquí y que tengan este propósito de rescatarlas, de que ellas tengan como más posibilidades de vivir porque nos cuentan que de 160 huevos que desogan las tortugas, solamente dos sobreviven y una llega a su madurez. Imagínense, entonces esto me parece genial acá en Dos Mosquizos. Miren, aquí estoy justo frente a una pancarta con imágenes de todo lo que es el proceso de recolección de las tortugas, de la eclosión, de la desovación. Todo está bien, bien explicado. Ellos primero llegan hasta el sitio donde la tortuga desovó y lo marcan y esperan un aproximado de 60 días para que las tortuguitas nazcan, las dejan llegar al agua y allí las rescatan. Las traen a este lugar y les hacen todos sus tratamientos, les ayudan a sobrevivir y luego ya cuando están grandes las liberan. Esto me parece increíble. Miren estas donde están aquí. Guau, miren qué hermosa. Esto es de verdad espectacular. Me parece increíble que esto esté acá en los roques. Es espectacular que la gente tenga esta iniciativa de mantener a las tortugas porque, por ejemplo, esta tortuga es la tortuga carey y nos comentan que esta es la más codiciada, digámoslo así, porque es la tortuga de donde hacen caretas, cintillos, hacen muchísimas cosas que uno utiliza en el día y por eso es la más codiciada por su caparazón y su carne también. Entonces, esto me parece genial porque ayudan a que las tortugas sobrevivan y que sigan su ciclo de vida que son animales espectaculares. Acá logré agarrar una tortuga, miren qué hermosa es. Ellos te permiten agarrarla lavándote muy bien las manos, obviamente, para tomarte tus foticos, miren qué preciosura. Acá ya está golpeándome porque ya se quiere ir, pero voy a aprovechar de tomarme la foto con esta preciosidad y ya, soltá. Esta experiencia aquí en Dos Mosquices ha sido increíble. En serio, estoy amando todo esto y estoy amando toda la iniciativa que tienen aquí para conservar la vida marina, sobre todo a las tortugas. También nos cuentan que cuando consiguen a una tortuga que esté lastimada o algo, también la rescatan, la curan y luego la liberan. Esto de verdad es hermoso. Si ustedes vienen a Los Roques, hagan este tour de Cayo de Agua, así se llama, y van a conocer este lugar que es espectacular y lleno de muchísimo propósito. Para que ustedes puedan entrar acá tienen que cancelar dos dólares de un brazalete nada más, les dan toda la explicación y pueden hacer todo lo que yo hice en este video con las tortugas. Nosotras salimos, como dice Vero, derretidas de amor. De verdad, esto está precioso, la iniciativa es súper linda y me encanta que esto esté aquí y que la gente pueda visitarlo, que además de ser una iniciativa súper bonita, tiene que un propósito, ustedes pueden venir a conocerlo y aportar también un granito de arena para que esto siga así, de esta manera. y además toda la reflexión que te deja, toda la creación de conciencia que te da porque mucha gente como decían ahí que el principal depredador de las tortugas somos los seres humanos y muchas veces sin ni siquiera saberlo. Entonces aquí uno sale como por favor, no le vamos a hacer daño al medio ambiente, no vamos a dejar basura, no vamos a comprar larganchetas, no hay que comprar nada de eso. Debería que cumplió todas nuestras expectativas porque está bellísimo el lugar. Ahora de aquí salimos a nuestra siguiente parada que es Calle de Agua. Acabamos de llegar al lugar que de verdad queríamos conocer, bueno, por lo menos yo desde hace mucho tiempo. Este es un lugar mágico desde que pisé la isla dije como que ya llegamos. Esto es Calle de Agua, el callo más lejano a los roques pero también el más bonito, el más famoso porque probablemente si han buscado fotografías en internet de los roques la foto que te va a salir es de Calle de Agua. Sí, nosotros nos vinimos hasta aquí que este es como el principal atractivo del tour que estamos haciendo y les iba a comentar que nosotros todo esto lo estamos haciendo con Full Day los roques. Ellos nos están haciendo este tour, la lancha está por allá atrás, la última que ven allá y ellos con el precio del tour te incluyen un toldo, unas sillas, según la cantidad de personas que tengan y te traen todas las cabas y todas las cosas que te manden desde la posada. Nos dijeron que aquí en Calle de Agua vamos a estar como hasta las 3 de la tarde, unas 4 horas más o menos. 3 y cuarto más o menos. Yo creo que da tiempo y aparte aquí pasa el tiempo súper lento, hay mucho sol así que creo que nos va a dar tiempo para hacer fotos, videos, ir al famoso camino, todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos aquí en lo que es el atractivo principal de este callo. Yo leí en internet que se llama El Paso o el Camino de Moisés porque las dos aguas se encuentran y hacen de verdad un paisaje espectacular que la gente viene para acá a tomarse una foto específicamente en ese punto y ya nosotros vamos para allá. Es lo que queremos. De hecho, ahorita que dijiste lo del Camino de Moisés una vez escuché que se le dice Calle de Agua porque no sé si viste que al llegar se ven como unos medanos y que justamente por ahí atrás se encontraba un lugar donde encontraba agua dulce. ¡Guau! En medio del agua salada. En medio del agua salada y por eso le pusieron callo de agua por el agua dulce. Imagínate qué interesante. Otra de las cosas muy interesantes que tiene este callo es que muchas personas caminan hasta allá para llegar a aquel lado que allá no se paran las lancas ni nada pero no solamente por pasar ese camino icónico sino porque allá está un faro. ¡Ay, sí! Ya lo vi. Y puedes llegar al faro pero no te lo recomiendo porque tardas como dos horas y llegas aquí quemadísimo, como quemadísimo y es como ¡Ay, no! Llegamos el drone y que vaya el tronco. Y al faro no iremos a esta oportunidad solo haremos la foto y regresaremos para pasar nuestro día disfrutando de este lugar tan mágico que es de las playas o sea, está dentro de las playas más hermosas de todo el mundo y está aquí en los rocas vanecillos. Lo certifico y lo que le digo de caminar hasta allá es que es cuidarse demasiado del suelo porque aquí como la arena es coralina Sí. ¿Tú crees que no te estás quemando y cuando llegas estás insolado? Sí. Y como uno carga los lentes y dices como que ¡Ay, no! Bueno, no hay mucho sol eso dijo también ahorita y después cuando llegas a la posada que te bañas estás que no jodas del ardor del cuerpo. Entonces, bueno, nosotros ya vamos a hacer nuestras fotos y vamos a dejar la luz de la luz para disfrutar de este lugar de más. ¡Vamos! ¡Vamos! una gran ventaja de venir a los roques y quedarte en posada guaripete es que ellos tienen todo incluido y te envían a tu día de playa una cabita con tu almuerzo o sea aquí no vas a tener que estar pendiente de que voy a comprar que voy a comer porque ellos se encargan de enviarte todo para acá vamos a revisar está acá para ver qué es lo que incluye los agua y pete te traen tu almuerzo tipo lunch vamos a abrirlo a ver qué me tocó el día de hoy acá nos tocó como un grab o un enrolladito ensalada pancito y una salsita me gusta porque estos son almuerzos que tú puedes comerte fríos no necesitas como que estar así no está caliente no me gusta no esto es algo que sencillamente se lo puedes comer a cualquier temperatura te mandan agüita fruticas para que disfrutes el día de playa con unas fruticas y te mandan unos snacks para que también lo pases súper rico aquí por aquí abajo unos vasitos cortesía de la posada y por aquí hay un refresco también ven que todo esto está súper bien porque en lo que tú llegas aquí ya no vas a tener que preocuparte por más nada porque todo está incluido yo ya voy a comer porque tengo de verdad bastante hambre no 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 Ya nosotras llegamos, se nos hizo un poquito tarde en Cayo de Agua, de verdad lo disfrutamos demasiado ya después de hacer todas las fotos nos metimos al agua, nos relajamos yo siento que nosotros siempre decimos que vamos a hacer ese vídeo, que después no estamos todas las fotos es como, ya terminamos, vamos, y es como de verdad comenzamos a disfrutar y después nos colocamos las chaquetas para no llevar más sol, para cuidarnos un poquito porque todavía nos quedan tres días más de playa sí, fíjense, hasta ahora están llegando todavía todas las embarcaciones nosotros nos tenemos que ir a poner guapas para disfrutar ahora la noche esto ya ha sido demasiado largo demasiado largo, pero bueno, de verdad la pasamos súper rico este tour lo hicimos con Fuilde y Los Rockes les voy a dejar aquí abajo el Instagram para que cuando ustedes vengan puedan hacer su tour con ellos así que bueno, vámonos bueno, yo me cambié, me arreglé, me refresqué y ya se hizo la hora de cenar aquí en Pusaguaripete algo que tienen aquí muy característico, de verdad, es la comida y ellos mismos te lo dicen vas a probar la comida de Guaripete que es espectacular y las cenas te las hacen a cuatro tiempos nos acaban de traer el primer plato que es a base de berenjenas vamos a probarlo está súper rico wow igual tengo hambre porque almorzamos un poquito tarde de la playa y ya luego aquí ellos te reciben con una merendita y eso pero a esta hora el hambre pega y esto está súper rico hola belleza, buenos días ¿cómo están? ya este es mi segundo día aquí en Los Roques me estoy quedando en Pusaguaripete y yo dormí de verdad demasiado rico me estoy despertando pero ya yo me arreglé de verdad miren me arreglé para sentarme a desayunar y salir de una vez rapidito a hacer nuestro segundo día de playa hoy nos toca conocer los callos cercanos como les dije ayer comenzamos como con lo grande yéndonos de una vez a callos de agua que es lo más lejos y hoy ya vamos a hacer los callos que son más cercanos para que ustedes también lo tengan en cuenta junto con el precio y algo que también se puede hacer en los callos cercanos es snorkei o sea allí hay varias actividades por hacer que tienen un costo adicional y quiero que eso se sume al presupuesto que estamos haciendo para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan hacer cuando vengan a Los Roques pero bueno nada yo ahorita me voy a quitar la viscerita voy a relajarme voy a desayunar aquí en Pusaguaripete que la comida es exquisita no puedo esperar para ver qué es lo que tienen de desayuno y bueno nada irnos ya de una vez a hacer nuestro segundo día de playa acompáñenme ya llegó la hora favorita del día que es desayunar de verdad uno se levanta así con demasiada hambre y desayunar en Pusaguaripete es divino yo les dije que aquí toda la comida es exquisita esta vez nos tocó jamoncito con pancito como de entrada con fruticas y empanadas que Dios mío se ven divinas yo todavía no las he probado ni nada pero quiero agarrar de aquí aquí me dicen que hay de queso, de pescado y de tajada con queso yo voy a agarrar al azar la que salga voy a agarrar además de eso también nos dejaron unas salsitas esta es de ajo y de pimentón picante esto está demasiado acorde al lugar o sea no me imagino aquí comiéndome que sea un desayuno americano esto es lo que uno tiene que comer en los propios empanada de pescado de así algo bien bien criollo pero nada a probarlo, buen provecho me tocó de queso me tocó de queso ya estoy nuevamente aquí en el muelle del gran roque porque vamos a salir a conocer los callos cercanos así como les dije temprano acá los precios son un poco más económicos que para callo de agua porque ayer pagamos 80 dólares por persona para poder hacer el tour de callo de agua pero para los callos cercanos que son madrisquí y francisquí tienen un costo de 45 dólares madrisquí 55 dólares francisquí yo les recomiendo que vayan a francisquí porque allí pueden hacer snorkel ya ahorita vamos a ir a conocerlo y les voy a decir los precios del snorkel para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan hacer justo ahí es donde se encuentra la virgen que está sumergida en el agua y pueden bajar a hacer el snorkel y tomarse su respectiva foto con la virgen yo creo que en los roques son varias las fotos que uno tiene que hacer cuando viene que es en las letras del gran roque en callo de agua y las fotos con esa virgen son indispensables yo ya estoy aquí esperando a que me llamen para embarcar y nada, nos vamos a conocer los callos cercanos de los roques y nada, nos vamos a ver Gracias por ver el video. Ya llegamos a Francisquí en nuestro segundo día de playa aquí en Los Roques y yo les digo que esto de playa está, de verdad, preciosa. ¿Ustedes qué dicen? Mire, algo que le venía diciendo a Mimi es que uno, por ejemplo, ayer navegamos una hora hasta llegar a Cayo de Agua, que totalmente vale la pena, pero aquí a tan solo 10 minutitos del muelle está este Cayo que está realmente espectacular. Hoy el día está más soleado y el contraste de los colores está, pero increíble. Yo creo que duramos menos de 10 minutos. Sí, sí, rapidito. No fue tanto tiempo. Incluso cuando íbamos saliendo del Gran Roque se veían los azules preciosos, que ayer no se veía así porque estaba un poquito más nublado. Y hoy el sol está espectacular. Y el viento, porque eso sí, está súper fuerte el viento, de hecho, algo que no salió en cámara. Se me cayó la visera en el agua y yo estaba diciendo que mi visera, ¿por qué? Te la recuperó. Sí, menos mal. Pero bueno, vamos a pasar el día aquí hacia allá atrás de mí, bueno, de nosotras. Van a ver todos los toldos y a nosotras nos instalamos aquí. Y vamos a pasar el día bien rico, vamos a hacer fotos, como siempre. No sé si se han dado cuenta, pero miren, estamos bien venezolanas hoy. Y vamos a hacer el snorkel, que es una actividad que aquí se hace sí o sí, porque aquí es donde está la Virgen del Valle Hundida. La última vez yo no llegué, hacia los tres metros nada, tuvieron que empujarme. Pero vamos a ver si esta vez sí nos va a acabar. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Ya nosotras vamos a entrar a probar esta agüita que está de verdad tan rica. Y aquí no hace tanto calor y el agua siempre está como en la temperatura que tú necesitas, se adapta a ti. Yo siento que eso es medio peligroso, que no haga tanto calor, porque cuando uno está en una playa que te sientes así como que me tengo que meter porque tengo mucho calor. Uno siente que se tiene que proteger del sol, pero acá como te sientes la brisita, te sientes fresco, la arena no calienta, tú sientes así como que ¡ay, qué rico! Y cuando llegas, si usted no se cuidó, usted está insolado. Bueno, hoy en la mañana yo sentía que me ardía un poquito los hombros y yo ayer me bañé en protector solar. Mira, yo hoy salí a hacer ejercicio a las 7 y media, 8 de la mañana y me puse protector solar. Y a esa hora yo sentía que el solecito a esa hora no es tan fuerte. Y cuando llegué tenía todo el top marcado en el espalda. Bueno, entonces sí te tienes que broncear para que se te quita. Bueno. Nosotros en esta playa de Francisquí, la última vez que vinimos, empezamos a hablar, porque ese fue el primer video que nosotras hicimos juntas para el canal de Vero. Y empezamos a hablar de qué lugares queríamos ir a conocer, ¿se acuerdan? ¡Ay, sí! Déjenme recordarme qué dijeron. Yo les pregunté, porque la cosa fue así, yo dije, si este video, no, no, mentira, yo dije, si yo llevo a 500 mil seguidores, voy a llevar a mis hermanas a un viaje internacional. Nunca habíamos hecho un viaje internacional juntas. Entonces les pregunté, ¿qué países quisieran conocer? Y me dijo Grecia. No, yo dije París. París. Y tú dijiste Inglaterra. Ah, sí. Porque Jarrito era de allá. Sí, está cierto. Y bueno, fuimos a París y fuimos a Grecia, fuimos a Portugal. Ahora, el día de hoy, ¿qué lugares quieren visitar? Yo quisiera regresar a Grecia. Ay, yo también. ¿En serio? Me encanta Grecia. A mí me encantó, pero hay tantos lugares. Es que no hay lugar a Grecia también. Exacto. Sí, no, y seguiría yendo muchas más veces a Grecia, me encanta. De hecho, puedo decir que es de mis países favoritos de Europa. Pero en el caso de ustedes, yo diría que hay tantas cosas que podemos conocer como para volver al mismo. Ay, pero me gustó, muchas gracias. También iría a México. México me encantaría. Oh, mi gente de México, sí. Yo quiero ir a México con ustedes, ojalá, este año. ¿Y a ti cuál? Me encantaría ir a Las Maldivas. Bueno, princesa, estás en Las Maldivas, pero venezolana. Bueno, déjenme decirle honestamente que Los Roques no tiene absolutamente nada, nada que enviarle a Las Maldivas. Te lo juro. Bueno, veníamos en la lancha. Bueno, sí, sí, tiene algo que enviarle. ¿Qué? No a nivel de naturaleza, sino a nivel de infraestructura. O sea, los bongalos en el agua, eso. Pero a nivel de playa, nada. Imagínense ustedes. Bueno, veníamos en la lancha y el azul, el degradado de azul, se veía tan increíble. Y Vero dijo, guau, pero es que ni en Las Maldivas se ve. Es verdad. Bueno, nosotras ya estamos aquí en el agua disfrutando un ratito. Todavía tenemos que hacer algunas otras fotos para ya meternos. ¿Qué es el mojo? No me he hecho fotos. Para ya meternos como completas y mojarnos el pelo y todo. Pero bueno, estamos disfrutando igual de este lugar tan mágico. Ya llegó el momento que tanto estábamos esperando, o por lo menos yo estaba esperando bastante. ¿Tú también? Sí, aparte que estamos como así acaloradas. Ya me quiero meter completa en el agua, mojarme el cabello, todo. Ya ahorita vamos a irnos hacia la parte de atrás de Francisquí para poder hacer el snorkel. Porque allí se hace específicamente porque hay como una piscina y una barrera de coral en lo que uno puede meterse y ver demasiados pececitos. Y también está la Virgen, ¿no? Está la Virgen allí. Pero antes de llegar a la Virgen, tú primero pasas por todo ese arrecife y ves todos los pececitos súper lindos. ¿Tú te acuerdas que la última vez te asustaron los pececitos? Sí, de hecho lo dijimos ahorita en el video, pero que me asustaron los pececitos y me estaban como así como chocando la piel. Y yo, ay, tenía miedo. Espero que esta vez no me pase lo mismo. Esperemos que esta vez no nos pase lo mismo y que podamos bajar completamente hacia la Virgen. Aunque es como difícil porque esa vez cuando yo lo intenté, mientras más profundo tú bajas, se te van tapando los oídos así. Es como una presión, es muy feo. Entonces, no sé, yo realmente la última vez que no bajé fue por eso, porque me dolía. Sí. Pero bueno, algo que tienen que tener en cuenta es que esta actividad no está incluida en el precio de la posada o en el precio del paseo como tal hacia Francisquí, sino que es adicional. Tiene un costo de 30 dólares con todo. O sea, te hacen la guiatura, te prestan los equipos, te hacen el video, absolutamente todo por persona. Entonces, esto como nosotras lo vamos a hacer, lo vamos a agregar al presupuesto de cuánto va a costar ir a Los Roques hasta el final de este video, que vamos a sacar la cuenta completa y ustedes puedan tener un monto total para que puedan venir para aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminamos de hacer el snorkel aquí en Francisquí y de verdad les digo que fue excelente. Fue increíble la cantidad de pecesitos que vimos. Como ustedes vieron, ellos te proporcionan todo el equipo, pero yo traje mi máscara y mi snorkel. Entonces, bueno, también es una opción para que ustedes lo hagan de esa manera. Y por primera vez, por primera vez llegué hasta abajo, toqué la Virgen y me hice una toma increíble. Eso me tiene demasiado feliz porque la primera vez que vine, claro, también era mi primera vez haciendo snorkel. No pude hacerlo y esta vez bajé tres veces a tocar la Virgen. De verdad, me tiene demasiado, demasiado contenta. Todo el día aquí en Francisquí ha sido espectacular. Ya ahorita está bajando un poquito el sol, estamos en la Golden Hours, está bellísimo. Pero yo quiero en este momento hacerles un recuento de todo lo que hemos gastado en este viaje por persona. Todo lo que yo he gastado en este viaje para mí, para que ustedes sepan y saquen su presupuesto cuando quieran venir a Los Roques. Comencemos por lo más importante que es el boleto de avión. Caracas, Los Roques, con regreso Los Roques, Caracas. Con Aero Caribe tiene un costo de 268 dólares. Esto te incluye una maleta de 10 kilos y un equipaje de mano de 3 kilos como máximo. Lo siguiente y es muy importante, lo primero que usted paga cuando llegan Los Roques. Apenas usted se baja del avión, usted llega pagando eso. El impuesto de entrada al parque. Para los venezolanos tiene un costo de 15 dólares y para los extranjeros tiene un costo de 50 dólares. Entonces aquí vamos a tener una variación del precio. Depende de si tú eres extranjero o si eres venezolano, sabes qué tipo de impuesto te toca pagar. Yo gasté 15 dólares en este impuesto y hasta ahora vamos acumulando 283 dólares. Lo tercero y creo que es lo segundo más importante, la posada. Acá las posadas, como les dije, es todo incluido. En Guaripete, donde yo me quedé, tienen el paquete todo incluido con desayuno, almuerzo, merienda y cena. 130 dólares por persona por noche. Si ustedes vienen en un plan de 3 días y 2 noches, esto tiene un total de 260 dólares solo en posada. Y eso se suma a nuestro presupuesto para darnos 543 dólares. Ok, ya con esto tienes la posibilidad de llegar al Gran Roque, estar en tu posada bien tranquilo, recorrer el pueblo, ir al faro, hacer varias actividades. Pero realmente si usted viene a los roques, tienes que conocer los callos. Tienes que hacer tu paseo por los callos, los más famosos, porque tienes que hacer tus respectivas fotos. Así que comencemos como yo lo hice. El primer día hice el callo más lejano, que es Callo de Agua. Y eso es un tour completo, como ustedes lo vieron. Eso tiene un costo de 85 dólares por persona, el paseo de todo el día. Y eso te incluye el toldo y las sillas. Recuerdan que esto es un tour, entonces incluye ir a dos mosquices para ir a ver las tortugas marinas. Después te dejan en Callo de Agua unas 4 horas más o menos. Y luego te llevan a otro callo. Entonces todo esto lo agregamos al presupuesto y nos da un monto de 628 dólares. Y algo muy importante que también tienen que tener en cuenta es que estando en dos mosquices tienen que pagar un brazalete para poder entrar a ver las tortugas, que tiene un costo de 2 dólares nada más por persona. Bueno, y ya con esto cerramos el primer día y tenemos un acumulado de 630 dólares. Pero dime tú en los comentarios qué te va pareciendo. ¿Está caro? ¿Está económico? ¿Te parece que vale la pena? Ahora sí, para el segundo día yo realicé el paseo a los callos cercanos. Acá estoy en Francisquí y este es mi segundo día. Para el paseo a este lugar tiene un costo de 55 dólares por persona. Esto también si lo hacen junto con una cooperativa te incluye el toldo y las sillas. Y ya estando aquí algo que tienen que hacer es el snorkel. Eso tiene un costo de 30 dólares por persona. Y esto lo sumamos a todo el presupuesto y nos va a dar un total de... Que el editor ponga tambores aquí y así. Un total de 705 dólares. Todo esto ya con boleto, con posada, con paseos y con snorkel. Y con impuestos para dos noches y tres días aquí en Los Roques desconectarse completamente. Ahora díganme ustedes, ¿qué les parece? Tienen que venir si tienen la oportunidad de visitar este paraíso. Háganlo porque no se van a arrepentir y van a querer regresar. Se los prometo. Bueno, el día ya terminó. Ya el sol está bajando bastante. Estamos en la Golden Hour. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, todavía no. Yo creo que la Golden Hour es cuando baja totalmente y se pone todo dorado, ¿no? Después del atardecer. Yo ya lo veo medio dorado, son los lentos. Pero bueno, ya nosotras en este día terminamos. Nos despedimos de ustedes. De verdad, gracias por quedarse hasta el final. Y espero que les sirva absolutamente toda la información que les dejamos aquí. Para que ustedes puedan armar su presupuesto y venir a conocer este paraíso, que en serio no se van a arrepentir. Claro que sí. Ciertamente Los Roques es uno de los destinos más costosos para hacer turismo en Venezuela. Eso no hay que negarlo. Sin embargo, si tienes la posibilidad de hacerlo, te garantizo que no te vas a arrepentir. Y vas a querer volver. Vale muchísimo la pena. Pero muchísimo. Con decirles que las únicas playas que puedo comparar con este destino son las Maldivas. En ninguna otra parte del mundo he visto playas como las que están acá en Los Roques, con las temperaturas tan rico. Y la atención que recibes en las posadas de acá, con todos los locales, es increíble. Sí, de verdad la pasamos demasiado rico. Pero bueno, ya tenemos que despedirnos. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que se lo hayan disfrutado tanto como nosotras hacerlo para ustedes. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartirlo con muchas más personas para que crezcamos y seamos una comunidad cada vez más grande y más linda por acá. Les mandamos un super beso y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.